Saludo a mis hermanos, Dios los bendiga. Monseñor Silvio Baez, tilda de injusto, el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. El obispo, Monseñor Baez, recientemente criticó la decisión de los Ortega Murillo de reducir el pago por antigüedad a los servidores públicos. De otro modo, de arrebatar el pan y la dignidad de los demás. El obispo auxiliar de la Alquidiócesis de Managua, Monseñor Baez, expresó durante su homilía que en el ámbito social urge que los gobiernos y las empresas generen fuente de trabajos dignos y aseguren lo indispensable para que no farte nunca el sustento a ninguna persona ni a ninguna familia. El obispo señala que es inaceptable que los tiranos de hoy recorten los beneficios de la seguridad social. Monseñor Baez recordó la parábola del juicio final, Mateo 25, versículos del 31 al 46. Monseñor Baez explicó que aunque el texto bíblico pertenezca a un género literario apocalíptico, las imágenes fuertes que se describen son para impactar al lector y moverlo a tomar decisiones urgentes y no son una amenaza o intento de infundir miedo. En la parábola se presenta Jesús como un rey y un juez, que no es cruel ni injusto al final de la historia. Nos enseña que el rey acogerá y tomará con él, para introducirlos en su reino, a quienes hayan sido misericordiosos como él lo fue. Debemos ser compasivos y cercanos con nuestros hermanos y tratar con ternura y bondad a los demás. Cristo es nuestro rey. Sí, nos acercamos a los pobres y a los necesitados para aliviar su sufrimiento con actos concretos de caridad y solidaridad. Monseñor Baez afirma que las obras de amor sobre las que Cristo nos va a ausgar alcanzan hoy dimensiones sociales y políticas. Agregó que compartir nuestra comida con quien tiene hambre será siempre un gesto hermoso y necesario, y que refleja la belleza del amor y la ternura de Dios. Basándose en esa postura, el obispo condenó a los tiranos que hoy recortan los beneficios de la seguridad social, arrebatando el pan a los más pobres, a los ancianos y a los enfermos. Es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones a las que los empleados públicos tienen derecho, solo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un estado corrupto. De otro modo, de arrebatar el pan y la dignidad a los demás. Monseñor Baez, refiriéndose a las recientes reformas que el régimen aprobó y que perjudica a los trabajadores del Estado y del Poder Judicial a modificar los porcentajes a pagar por antigüedad, a los servidores públicos que no cumplan con lo mínimo de tres años continuos de labor y posteriormente reducir los montos especificados en el Código de Trabajo para presionarlos para que pese a las inconformidades se mantengan en su puesto. Aunque el obispo señaló que se debe seguir el ejemplo de los grupos de pastoral penitenciaria en la diócesis de visitar a los encarcelados, hizo énfasis en que hay que dejar de ver las cárceles como instrumento de venganza social y concebirla como espacio de transformación humana y reinserción social. Realizó una mención especial a los presos y presas política existente en algunos de los países dominados por dictaduras criminales y recargó que privar la libertad a una persona por expresar sus ideas y manifestar sus opciones políticas es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libre. Es un pecado horrendo. Monseñor Valls expresó que un día Jesús les dirá a los tiranos de hoy no sólo que estuvo preso y no lo visitaron, sino también yo era inocente y me llevaste a la cárcel injustamente sin haber cometido ningún delito. Me acusaste con mentiras y me encarcelaste sólo por defender la libertad, la injusticia y los derechos humanos. Me maltrataste y te negaste a liberarme aún sabiendo que era inocente. Y añade, todo lo que hiciste con mis hermanos los presos políticos, conmigo lo hiciste. Estos tiranos han elegido alejarse del amor y quedarán lejos de Dios para siempre. E hizo la invitación general de alzar nuestra voz y de luchar por estos hermanos y hermanas en quienes Cristo está presente, para que desaparezca para siempre esta lacra social de nuestro país. El obispo concluyó que la fiesta de Cristo Rey presenta Un Dios fascinante, enamorado y necesitado, por diosero de pan y de casa, que no pide nada para sí mismo, sino para los más pobres, en quien Él se hace presente. Cristo reina allí, donde hay hombres y mujeres capaces de amar y preocuparse por los demás. El obispo Valls es una de las figuras principales de la Iglesia Católica que denuncia sin cesar las actividades criminales que realizan los dictadores Ortega Murillo. Actualmente se encuentra en el exilio y a pesar de ser víctima de haber perdido su nacionalidad nicaragüense, por órdenes de la tiranía, continúa pregonando un mensaje de esperanza para los nicaragüenses y el mundo, debido a su labor apoyando la libertad religiosa. Recientemente se le otorgó la Medalla de Honor al Servicio de la Democracia 2023. En mi opinión, tan solo quiero recordar que debemos de mantener la oración por el obispo, que sufre mucho, sufre mucho, mucho. Los invito a mantener la oración, a compartir esta noticia, y mantenemos la fe, la certeza segura de que Dios pronto ha de obrar para el bien de Nicaragua. Dios los bendiga.